Luego que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Inegi, reportó que el valor de producción de las empresas constructoras durante abril registró un desplome del 32.1% en su comparación anual, ya que la pandemia de COVID-19 agudizó la crisis en la industria y los proyectos de infraestructura del gobierno federal que se han mantenido activos en plena crisis aún no amortiguan este golpe y no serían suficientes, dijo José Pech Alfaro, dirigente de Alarifes. El personal ocupado dedicado a la construcción cayó 19.4%, las horas trabajadas 22.8% y las remuneraciones medias reales el 5.1% respecto al mes de abril del año 2019. La construcción, sin embargo, nosotros como sindicato hemos solicitado a través de unos escritos del gobierno federal que abriera la fuente de construcción como una actividad esencial y de hecho a partir del 1 de junio han estado abriéndose paulatinamente, cumpliendo los protocolos de cada uno de ellos para poder que los trabajadores tengan ahora sí bien con quien llevar a su casa el sustento de la familia. En nueva estimación sobre la actividad de la construcción, previo que de acelerarse el gasto público no se registrara tampoco un rebote relevante en la pandemia y ponerse en marcha el Tratado de Libre Comercio entre las Naciones de América del Norte, la industria cerraría el año 2020 con una caída del 7.5%. En el peor escenario, sería mayor al 16%. El asunto del tema ya yo creo que va para largo, ahorita no se está dando, es proyecto todavía, nosotros como construcción obviamente cualquier proyecto que denote su interempleo pues estamos a favor, pero el tema ya yo creo que va para largo, lo que importa ahorita es que haya obras públicas, que hagan las obras públicas como nunca la vimos, de hecho un año antes de esta situación ya venía la industria de construcción mal. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision, Héctor Belló.